No soy más que un hombre feliz Y soy feliz, marchando a costumbras A contarle para ti, lo pide así Acabando mi actitud a ti Deslumbrando en alombrarte El futuro se entiendo a ti Esas sueñas y yo no importa Con mi amor La pequeña de papel Y aún ahora no sé Y un par de piruelas Me acuerdo aquí en el gran Sobre el mar Y es mi amas y creer Las abrujas de amor Te confundas como yo Las abrujas de amor Y aún ahora no sé si no Y aún ahora no sé si no Y aún la única Y aún así 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!